Aquí con nuestro grupo Mono Aural, ¿cómo están chicos? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Estamos muy bien? Muy bien, pues bien, todos, gracias. Díganos, chicos, sus nombres, ¿cómo se llaman? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Juan, vocalista de Mono Aural. Hola, yo soy Beto, tecladista y coros de Mono Aural. Hola, Roberto, batería y percusiones. ¿Qué tal? Este, mi nombre es Sergio, vocalista. Pincho. ¿A qué edad les interesó empezar a cantar, chicos? Pues mira, ¿qué crees que se inició desde muy pequeños? Estábamos en la adolescencia, estábamos en la cuna cuando empezamos a... Pero cada uno empezó con diferente grupo, ese es un proyecto nuevo, pero iniciamos muy pequeños, prácticamente en la secundaria. En la adolescencia, creo que en la adolescencia, sí, ¿no? Con los granos, ¿no? Con los granos, ahí, con los granos. Muy bien, muy bien, chicos. Público Radio Escucha, bueno, yo que los tengo aquí enfrente, son muy guapos esos chicos, ¿verdad? Sí, muy guapos. A ver, Jessica. A ver, ya ves. ¿Cómo fue que se conocieron y formaron un monó aural, chicos? Mira, inicialmente yo conocía a Roberto en la preparatoria, y ahí, este, y de ahí los conocimos, él conoció a estos muchachos de ahí después, ¿no? Sí, estaban ahí, por ahí, en la calle, tocando. ¿En Coyoacán? En Coyoacán. Ahí se empieza. ¿Cómo en la escuela? Toca bien, tocan bien. ¿Dónde te conocí? Este, pues fíjate que yo soy el último de los integrantes de la banda, este, cumplió entre hace aproximadamente dos años, y entré por Beto, que yo conocí en la escuela. Yo sabía que tenía una banda, pero, pues, la verdad es que nunca me imaginé estar con nadie. Y hubo ahí algo, un movimiento drástico en el cambio de integrantes, y fue cuando, cuando yo entré, y bueno, estoy muy a gusto. Hola, Beto, yo a conozco desde niño, desde la primaria. Hola, Beto. Compartimos mucho. Ahora me lo robó a mí a la torre. Se fue robada, entonces me quedo. Antes de ver. ¿Por qué el nombre de Mono Aural? Mira, eso es un tecnicismo acústico. Todos estudiamos ingeniería electrónica, entonces la parte acústica es, digamos, la reproducción sonora en un solo canal. Inicialmente, cuando salieron los productores de música, era una sola bocina. A veces salían dos bocinas, pero lo mismo que salía en una bocina, salía en la otra. Y después, posteriormente, salió, para que se quiera más real el sonido, salió lo que se le llama el estéreo. Y después, posteriormente, el 5.1 y nada más. Pero, inicialmente, lo pusimos por eso, porque fue la primer base en donde le digamos que todos estamos en el mismo canal. Muy bien. No le entendí nada. ¿Cuál ha sido su experiencia de haber usado en televisoras tan importantes? ¿Cuál ha sido su experiencia de haber usado en televisoras tan importantes?